Hola a todos, hoy vamos a mostrar el nuevo Avar 124 Spyder, se trata de una nueva reedición 44 años después de la última del roster descapotable de Avar. Estamos en Torino Motor, concesionario oficial Avar en Marbella y Málaga. Este roster de poco más de 4 metros de longitud es la versión más exclusiva del Fiat 124 Spyder y además comparte base con el Mazda MX-5. El Avar 124 Spyder monta un motor gasolina 1.4 TET Multiair Turbo que genera una potencia de 170 caballos, 30 caballos más que el Fiat. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 7 segundos y con unos consumos medios, según la marca, de poco más de 6 litros cada 100 kilómetros. Este dato habrá que comprobarlo cuando lo probemos. Se puede elegir entre caja de cambios automática o manual, ambas de 6 velocidades. Tiene un atractivo sonido de motor, gracias al escape de cuádruple salida. Aunque no es muy discreto que digamos, vamos a escucharlo. Cuenta con dos modos de conducción, normal y sport. La tapa del capó y el maletero está pintada en negro mate. Es otra más de las diferencias visuales con el Fiat, como los frenos Brembo, llantas de elección de 17 pulgadas en color gris oscuro, el color rojo del cuenta revoluciones o la marca de cuero roja en la parte superior del volante. Los asientos deportivos de cuero son muy cómodos, se pueden elegir entre monocolor o bicolor. La capota de este roster es de tela, su apertura y cierre es manual, aunque muy fácil de poner y quitar. Tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas con navegador. El maletero tiene una capacidad de 140 litros. En definitiva, el nuevo Avar 124 Spyder es un precioso y exclusivo roster con gran cantidad de detalle, con un impresionante motor que tiene un atractivo sonido y que con el reducido peso del coche lo convierten en una máquina de disfrutar. Y recuerda, la precaución en la carretera es parte fundamental de tu vida y de la de los demás, conduce con cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!